Hola, yo soy Jerobran, traerles aquí un nuevo video y antes que nada me cago en todo lo cagable porque acabo de grabar un maldito video de Farming Time para este jueves pero me equivoqué y borré el maldito audio y el audio no es como si lo pudiera recuperar si estuviera en la PC no, lo guardé porque lo borré porque estaba en el celular porque según ya iba a borrar otro que ya había usado pero no, me cago en todo pero bueno, yo soy Jerobran, no sé si ya lo dije bueno, ya después de eso estamos aquí en un servidor de Minecraft este servidor de Minecraft, bueno, lamentablemente por el momento no puedo traer a Mene y a Idekel que son los que más entran aquí a jugar que también estaría Ébola que quiere entrar a jugar entró Frank, pero prácticamente a todos nos va como el culo ¿por qué? porque nos va bien pinche lagueado todos tenemos la mala suerte de tener un pinche internet de mierda actualmente no, pinches mames o sea, bueno, ya después de desahogarme estoy aquí en mi base esta es mi casa este, mi casa prácticamente este es un diseño que estoy haciendo nuevo de mi casa aunque vaya a decir ay, se parece a la que tienes en tu survival sí pero no esto, bueno tiene cambios un poco drásticos no está terminada por el simple hecho de que tengo que ir a a la al monumento marino por estos dos bloques uy hay un lagacito y bueno, aquí está lo que sería mi cuarto y bueno, aquí hay dos camas porque aquí es para dormir para que no exponen ningún mob y bueno, tengo estas dos cabezas de Wither Skeleton estas dos cabezas de Wither Skeleton las conseguí la primera vez que fui al Nether este, fui al Nether por el simple hecho de conseguir niveles y dije, ah, pues me encontré con dos, tres fortalezas si no me equivoco este, sin explorar este, porque de que él se se fue un rato literalmente se fue un buen rato a explorar y está el maldito de Manic creo que Manic está está este en la consola no sé quién se habrá conectado no sé si se conecte pero creo que ahorita no se puede conectar no sé literalmente ahora no sé si usted sigue trabajando o no o qué hace el pendejo pero bueno, saludos a Manic también saludos a y de que él también de una vez saludos al Frank y a Ébola porque hay que traerlos un día otra vez al canal como en los viejos tiempos pero eso sinceramente con mi internet actual este, creo que primero me muero antes de poder hablar sin lag con ellos bueno, esto es mi casa prácticamente lo que ya está terminado es esta zona como pueden ver tengo una zona de televisión aquí está lo puedo ver que este cuadro lo tuve que poner dos veces la primera vez este, no sé qué pasó no estaba y esta es la segunda vez espero y no me lo quiten está igual que este cuadro lo pongo ahí para decorar esta zona es como para leer esto aquí te acuestas y te pones a leer por eso están lo que serían las librerías esta zona no sé si aquí voy a usar o voy a hacer lo que serían las escaleras tengo que pensar un poco mejor en cómo voy a hacer las escaleras que queden estéticamente bien esta zona es como para estar hablando ahí con los amigos qué onda carnal qué te cuentas y acá sería como el comedor aquí te pones y te pones a comer bueno, aunque es un poco pequeño diríamos pero bueno ya que nos pondríamos nosotros aquí en la televisión a comer dale hijo de tu puta madre falta aquí en las consolas pero aquí literalmente creo que todavía no se pueden hacer este tipo de diseños a escala de este tamaño aunque no sabría qué decirles bueno, también ya fuimos a matar al dragón que creo si no me equivoco lo tengo grabado pero yo no hice ni madres o sea, yo me puse a según esto a recolectar lo que serían los el aliento del dragón también me puse a bueno, lo que sí me puse a destruir fue algunos este endercristal que estaban enjaulados y creo que eso fue todo creo que el video dura 6 minutos de lo que entramos y de que lo mataron antes de ir para allá vamos a ir para este lado que esto es la cocina que no tiene techo ojo que siempre que llueve me mojo y pues aquí como pueden ver esto se llena si no me equivoco esto yo no lo tenía lleno no sé si esto se llena ya con el agua no me acuerdo sinceramente tenemos un refrigerador que me estoy quedando sin voz por hablar así con con rapidez tenemos unos hornos aquí bueno ahí tengo un poco de iron este que me lo voy a llevar tengo esta pechera bueno con el nombre este un poco inventado a lo a lo wey porque tengo elitras y pues las estaba probando porque aquí tengo estos este y bueno tengo más este gun power porque estaba cazando creeper y principalmente porque se le robé a manic tengo lo que sería bueno el ender chest tengo este pico vaya pico que estaba en una fortaleza también tengo esto el totem de la vida no sé no sé qué significa sinceramente bueno este libro y todo esto me lo di de que bueno y esta las traje porque como son una de mis flores favoritas y las uso para decorar por ejemplo aquí tendría que ir por más que luego iré por más bueno está esta puerta está esto que bueno tengo esta subida provisional y tengo esta zona de cofres donde guardo lo que sería coverstone y principalmente tierra porque tierra por el simple hecho de que esta zona más o menos por ahí esto posiblemente lo termine quitando estas dos pero como pueden ver esta zona está aplanada gracias a esta pala que me hice instrumento del enterrador voy por tierra porque iba a tapar esto ¿por qué? porque pues se me lagueó la última vez que entré se me lagueó bien cabrón que literalmente no podía hacer nada y mágicamente había un maldito creeper al lado y no sé bueno lo bueno no me mató principalmente y tampoco me había quedado por ahí luego no sé dónde bien y luego no sé es uno dos tres cuatro cinco o sea el agujero va aquí esto lo hago ahorita les enseño lo que está ahí abajo porque está así y porque todavía no lo enseño pero bueno está este esta planicia un poco así como que una islita no está lo que sería a la altura que a mí me gusta hacerlo prácticamente es a las 63 incluso a veces a las 64 para agarrar un poco más de estética pero lo hice así con esta un poco de altura y con esta planicia aquí bueno aunque sigue estas montañas que posiblemente las quite pero necesito un beacon principalmente porque esta zona no había tanta piedra pero si era un poco castrante hacerlo ya que estoy acostumbrado a lo que sería mi otro mundo survival estoy viendo que bueno bueno tengo algunas cosas en el inventario que no son no son de mucha importancia ahora si vamos a ir a lo que sería la parte de aquí abajo donde sería prácticamente el sótano tengo esta entrada esta entrada prácticamente no es igual que la de mi otro survival porque esta casa es modo fase beta alfa y lo que le sigue porque bueno todavía le falta el segundo piso y le falta lo que sería el tejado pero bueno antes de preocuparme no tendría que hablar con tanta aceleración pero bueno tenemos esta bajada que bueno aquí tenemos esto que esto si se fijan son los agujeros en esta esquina y más para allá que no está todo o sea más para allá bueno aquí llega una delimitación donde la casa y luego esto sería un poco más agregado de donde está lo que sería el mi cuarto en cierta forma creo que me faltan unos dos tres bloques más para allá pero bueno está iluminado esto lo hice sin hate sinceramente es un horror bueno aunque si te pones a hacer otras cosas por ejemplo ver un video escuchar música o ver una película o lo que sea ver a bueno anime no creo porque tengo que estar atento con los subtítulos porque no sé japonés lamentablemente pero bueno tengo esto diseño porque como por ejemplo estas escaleras van a estar tapadas y esto se podría decir que aquí voy a hacer un cuarto secreto con pistones o sea con los pistones que no sé si vean lo que sería mi serie survival aunque todavía no la subo la tengo que subir pero bueno vamos a darle aquí a la B para traer esta comida y esto prácticamente sería mi casa y aquí también va a vivir Idekel ya que me ha estado ayudando consiguiendo madera bueno los libros estas librerías todos los libros que van a ver aquí los sacamos de la mansión esto algunos materiales pues me los trajo Idekel mientras yo estaba construyendo esto le decía oye tráeme esto ¿no? y así bueno en el nether no tenemos prácticamente nada y no tenemos todavía los caminos del nether porque ir por esta zona por el simple hecho de caminar caminar no sé cuántos miles de bloques para llegar por ejemplo a la mansión caminé nueve mil menos nueve mil bloques para allá y menos seis mil creo que para este lado si no es para allá es para el otro lado y resulta ser que la maldita estaba para este lado bueno no prácticamente como fue para este lado prácticamente estaba aquí pero no tanto para allá no a menos nueve mil bloques si no estaba como en cuatro menos seis mil o menos cuatro mil y menos mil más o menos de lo que me acuerdo de las coordenadas ojo bueno este camino más o menos lo hizo Manic pero no lo terminó el wey no sé qué no sé si iba a ser un tipo de lago o iba a ser un camino acá como por ejemplo como los que hace Itos Slave en su survival este lo que sí hizo fue ese puente todo cagado sinceramente maldito puente todo simple y esta es la casa del nigga de Manic o sea como podemos tiene dos camas tiene este men tiene las librerías aquí hace unos días o semanas explotó un creeper y este maldito de negro de Manic hizo esto con creativo maldito negro serio se puso creativo y se pone a hacer esto el wey porque si se fijan creo que esto ahora sí que lo estoy viendo no es simétrico o sea no es bueno el color esto es aquí no es simétrico o sea yo pensé que lo había hecho como con con el con el wordedit pero creo que no tiene wordedit no 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 tenemos wordedit aquí y aquí estoy un poco y extraño porque no sé por qué estas cosas no crecen no no están cubiertas el negro de Manic puso eso para el agua que no queda mal bueno de hecho pero bueno este y esto es la casa simple de Manic o sea a comparación de esta casa a mi casa que es lo que les gusta más yo diría que mi casa no es por decirle nada al Manic pero vengo y se la quemo y literalmente la casa desaparece en cambio en la mía desaparece sí bastante pero se va a quedar un poco la estructura en sí lamentablemente lo que sí se va a desaparecer es el piso la madera de las paredes que es la de Spruce y las librerías que es lo lo que más me cagaría porque como son bueno tenemos bastantes libros como para hacer unos 4 stacks más de librerías por ejemplo incluso en la en la en la en la stronghold está lo que serían los libros si no me equivoco si todavía no se los han robado y lo que yo estaba haciendo este más que esto lo último que he estado haciendo es esto como les he estado diciendo esto bueno estaba esta altura pero luego me fijé que iba a necesitar una altura más porque esto este bloque va a ser lo que sería el techo esto va a ser este este bloque este bloque este va a ser este bloque que no me no sé no me acuerdo cómo se llama andesita pero va a ser la pulida va a ser esto todo aquí y aquí voy a hacer como por igual que mi survival hacer caminos con con granito pero esto va a ser un poco diferente no va a ser va a ser caminos simétricos de uno o de dos ya de tres o de cuatro por ejemplo creo que no va a ser por esta zona sino va a ser por otra zona ya cuando menigo y de que bueno esta parte no está abierta porque lo quería ser simétrico principalmente para que quedara bien la parte de abajo porque si no saben por aquí les voy a dejar una foto de cómo está mi survival actualmente la base es inferior o sea todo lo que sería el sótano como está tiene bastante trabajo y sinceramente me he planteado en quitar todo todo lo que tengo actualmente construido quitarlo y acomodarlo como quisiera pero sinceramente por lo que van a ver en el siguiente episodio no en el que voy a subir sino en el que todavía no grabo es lo que quiero decir y eso que creo que son primero dos episodios que van a ver y luego van a ver el que voy a grabar esto prácticamente creo que si lo voy a terminar quitando principalmente porque para que quede una islita o sea una islita así como si estuviera aplanada desde la capa 63 hacia las superiores bueno y aquí habrán visto esto que esto es mi mina como por ejemplo no está iluminada porque no tengo el gama por el simple hecho de que me da pereza cuando lo abro se me olvida y no bueno y otra cosa que habrán notado son este puente y un puente que está más para acá que creo que voy a tener que hacer otro puente por esta zona porque me da pereza ir por acá y luego rodear cuando puedo ir por acá directo este puente son para conectarnos con las con la como se podría decir con las islas de cada quien con su territorio se podría decir este es un territorio que no está conquistado y bueno está el territorio de men y que pues se puso aquí este men y bueno aquí faltan estos dos que me acordé y que estamos aquí bueno y esto es lo de men y aquí yo lo que vengo a hacer es que vengo a robar este vengo a robarle patatas porque pues el negro no sé por qué donde estaba su piscina estaba haciendo algo con con vacas y no sé por qué las 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 eliminó el negro y bueno pues aquí está esto ya en un futuro como dije al principio del video pues espero traer a estos negros no sé si a todos pero si por lo menos a menic que pues menic si se apunta como ahorita no sé si sigo todavía en la consola pero bueno este y de qué creo que va a ser un poco más problemático por el simple hecho de que si se conecta a microsoft y a veces tiene lag imagínense si se conecta a skype o a ts3 creo que se muere de 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 lag primero que de otra cosa así que por ejemplo esto va a ser el primero uno de los que voy a traer no sé si este 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 muy alto pero bueno ya que estamos loquito y ya así si está alto pues perdonen pero lo que les estaba diciendo esto va a ser como que el primero episodio el episodio cero mejor presentando su rival con y de que menic y otros que de hecho tengo que ser franco hemos tenido uno dos tres cuatro con este sería entre el quinto y el sexto sinceramente entre los primeros estábamos solo los que estamos actualmente en los segundos creo que se agregó otros miembros que estaban con nosotros en Latin Gamers en Galaxia Craft el tercero se agregaron más cuando se creó cuando se hizo más grande Latin Gamers y en los otros éramos más o menos los mismos pero sinceramente si vemos a todas las gentes que hemos traído por ejemplo no sé si he traído un video con un servidor donde por ejemplo y voy a decir a todos los miembros que si me acuerdo ojo estaba Oswaldo estaba Usiel estaba Gofio estaba estaba este Ghost Gamer estaba Luisito que se llamaba no Luisito Comunica sino otro Luisito estaba Frank estaba Frago estaba Comet estaba Menic estaba Idekel creo que también entraba este Bolita estaba JT y estaba obviamente yo ese mundo sinceramente bueno al último al principio era Survival y al último terminamos usando Creativo e hicimos una zona de bueno aunque esa zona de construcción que era un Coliseo la hice en Survival y ya al último con algunos toques para que quedara para que quedase bien que no podía ver literalmente en Survival pues los terminen Creativo lamentablemente todos los mundos por ejemplo yo esos mundos los guardo porque pues me gusta conservarlos porque se me hace bastante lindo no es la palabra no es la palabra que quisiera usar pero si como que me provoca como que nostalgia o felicidad de guardar oh estos mundos yo estaba jugando con estos amigos actualmente todos la mayoría de todos los que habré dicho actualmente no se si siguen jugando al Minecraft tampoco no digamos que hablamos mucho ya porque pues si pasaron un chingo de cosas que posiblemente ustedes no sepan pero no quiero meterme en esos pinches problemas otra vez así que por aquí le vamos a dejar este video para el próximo video espero traer si no es a Idekel y a Menik por lo menos a Menik ya que creo que es el que si se va a prestar más ya que ahorita si no me equivoco Idekel va a estar viendo Gentai se va a estar va a estar viendo Gentai de lolis así que no le digan a la 1 ojo cuidado con la 1 para todos nosotros que somos fanáticos del anime o el Gentai hay cada quien pero bueno y Menik pues no se ahorita el wey tiene sus no se sinceramente si ahorita como dije al principio si esta trabajando o no el pendejo porque se me hace que se la pasa jugando en el trabajo así que yo soy Herobrine y nos veremos en el próximo video a ver si podemos traer a Menik y a Idekel para hacer un poco de no se sinceramente por ejemplo hacer los caminos del Nether para ir a lo que sería la Stronghold la mansión y lo que sería el monumento acuático o hacer esta parte de abajo dejaría estas dos opciones para que ustedes las elijan pero lo dudo así que yo soy Herobrine y nos vemos hasta la próxima yo estaría aquí un poco farmeando un poco de recursos tal vez vaya por más cosas para empezar con el siguiente piso de mi casa así que pues nos vemos no 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 Gracias por ver el video.